Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con el top 10 de luchadores mutantes y bueno, esta es una clase que en lo personal me gusta mucho, así que pues bueno, comencemos Número 10, Profesor X, así es amigos, Profesor X se gana esta posición ustedes saben que recientemente en el evento de navidad, Profesor X fue agregado como luchador de 7 estrellas y pues déjenme decirles que este personaje no requiere ni siquiera la duplica para poder llegar a ser muy bueno y si llegas a poder utilizarlo puedes solearte bastantes peleas de Necropolis, que es el contenido Everest actual en el juego y también puedes pasarte el abismo de leyendas y obviamente laberinto leyendas este luchador está hecho más que nada para peleas muy largas y sobre todo en guerras de alianza puede llegar a brillar entonces es un luchador que sin duda alguna si llegan a dominarlo, que ojo, entre paréntesis, es complicado poder dominar el estilo del Profesor X puedes pasarte un montón de contenido con él, si no es que casi todo Número 9, Sunspot o Mancha Solar, es un luchador que en lo personal tenía que meterlo al top 10 porque este último año sobre todo con la edición de Battlegrounds, el modo de juego nuevo actualmente en Marvel pues es un luchador que se ha llevado bastante protagonismo por lo tanto sin duda alguna vamos a meterlo en el top 10 también porque, seamos sinceros, existe la versión de 7 estrellas y la versión de 7 estrellas amigos hay muy pocos metas en el que Sunspot sea mal personaje realmente y no solo eso, en guerras de alianza no están utilizados sin embargo, si llegan a tener a un Sunspot bien duplicado créanme que les va a servir bastante sobre todo porque tiene unas cuantas sinergias muy pero muy buenas que le facilitan más que nada su estilo de pelea entonces, es un luchador que realmente les va a servir bastante eso sí, no tiene mucha defensa que digamos entonces, en realidad los mutantes, no hay muchos mutantes que sean defensores pero sin duda alguna el daño de Sunspot está presente así que, por eso es que ocupa este lugar Número 8, Arcángel así es, Arcángel logró meterse dentro del top 10 en este año amigos porque realmente es un luchador que es muy sólido desgraciadamente todavía no existe la versión de 7 estrellas por lo tanto no puede ocupar un lugar más arriba en mi opinión pero sin duda alguna es un luchador que incluso si ustedes llegan a tener polvos para ascenderlo no se van a arrepentir porque el daño de sus toxinas van a ir incrementando también entonces, es un luchador muy sólido lo único que no me gusta es que tanto las hemorragias como las toxinas son completamente aleatorias a veces te funciona como un modo got y a veces como un arcángel de papel como muchos de ustedes lo deben de conocer entonces, por eso es que ocupa esta posición sin embargo, top 10 que esté en la posición número 8 realmente es de admirar Número 7 Omega Red u Omega Rojo como ustedes lo conozcan es un luchador ya prácticamente antiguo no tan antiguo como Arcángel creo creo que Omega Red es del 2018 si no me equivoco pero sin duda alguna sigue siendo un luchador que sigue dando lata y es muy bueno en todos los modos de juego sea guerras de alianzas sea gesta sea background sea contenido de misiones es muy pero muy bueno muy sólido sobre todo si utilizas maestrías suicidas en tu roster es un luchador que se va a beneficiar demasiado de las maestrías por lo tanto a pesar de que solamente existe la versión de 6 estrellas sigue ocupando una muy buena posición dentro del top 10 porque realmente no han salido mutantes que tú digas wow este es el mejor mutante ¿me entienden? entonces sin duda alguna el séptimo lugar bien merecido para Omega Red número 6 Magneto así es este luchador en mi opinión es uno de los mejores luchadores mutantes e incluso que si existiera la versión de 7 estrellas Magneto podría ser fácilmente top 3 de luchador mutante como ustedes saben este es uno de los primeros personajes que salieron del juego también fue del año 2015 este los primeros literalmente el rework que le hicieron lo volvieron super god el único problema es que no existe la versión de 7 estrellas aún así Magneto contra cualquier luchador que sea robot o que tenga metal va a brillar y déjenme decirles que casi el 70% de los luchadores del juego actualmente cumplen con una de estas dos condiciones por lo tanto Magneto aunque sea de 6 estrellas si ustedes lo tienen a pesar de que lo vean en la posición número 6 no se vaya mucho con la finta porque realmente los luchadores que van a ver más arriba son complicados de conseguir entonces si ustedes tienen a un Magneto créanme que podría ser el número 1 de ustedes número 5 Bishop sin duda alguna Bishop entra en el top 5 porque es un luchador que existe de 7 estrellas y el daño que puede llegar a ser Bishop en cualquier modo de juego es brutal por lo general Bishop te lleva un especial 2 para bajarte a cualquier luchador obviamente dependiendo de las debilidades de las fortalezas etcétera etcétera es un luchador muy sólido se beneficia mucho de las eficiencias tiene resistencia energética y puede servir un montón como defensor a pesar de que es un luchador ya relativamente viejo también mucha gente sabe cómo pelearle todavía puede ser un problema sobre todo con el rework que le llegaron a hacer lo dejaron una joyita entonces definitivamente si ustedes tienen a un Bishop entre sus luchadores no duden en rankearlo porque les va a funcionar bastante sobre todo si tienen la versión de 7 estrellas ya que no requiere ni siquiera estar duplicado número 4 Domino así es Domino definitivamente un dolor de cabeza para el 99% de personas dentro del juego Domino es de los mejores mutantes de las mejores defensores dentro del juego por el simple hecho de tener su fallo crítico ojo para poder defender se requiere la duplica de Domino por lo tanto si llegasen a tener una versión de 7 estrellas si quieren defender con ella necesita estar duplicado pero no se sientan tan mal que como atacante sin duplica está más que bien entonces este es un luchador que realmente les va a dar buenas puntuaciones en bodygrounds buenas peleas en guerras de alianza y algunas veces les va a dar unas decepciones ¿por qué? porque Domino depende mucho de su propia suerte para a veces hacer peleas de 20 segundos incluso que te llamen hacker pero en algunas ocasiones es muy deprimente su daño entonces por ese motivo es que ocupa el cuarto lugar porque a pesar de que tiene sus ventajas y sus y sus desventajas aún así realmente es muy buena y muy sólida si ustedes la llegan a tener número 3 apocalipsis así es este señor que en su momento se le llamó el primer mutante es increíblemente bueno a pesar de que todavía no existe la versión de 7 estrellas incluso en esta temporada de backgrounds llegó a tener muchísima relevancia sigue siendo muy relevante en algunas ocasiones es una máquina de matar para los luchadores mutantes incluso puede llegar a bajarse a magneto porque aunque él tenga metal aún así puede llegarse a bajar a este tipo de luchadores es un luchador muy sólido tiene una pre lucha excelente que vuelve jinete de apocalipsis a ciertos luchadores y esos específicos luchadores se benefician demasiado se vuelven opis se vuelven gods literalmente entonces es un luchador que te puede servir también en abismo de leyendas incluso en necrópolis podría llegar a ser utilizado con equipo mutante aunque no lo recomendaría mucho pero realmente es un luchador que si existiera versión de 7 estrellas podría competir con otros luchadores mutantes que están todavía un poco más arriba de él número 2 Kitty Pryde así es otro luchador el cual solo existe versión de 6 estrellas pero realmente Kitty Pryde a pesar de que no existe 7 estrellas el daño que puedes llegar a hacer con ella el control de la pelea que puedes llegar a tener el beneficio de las eficiencias beneficio de su incorpóreo es increíble puedes tanquear especial estrés infinitamente en dado caso que sepas utilizarla perfectamente créanme Kitty Pryde es increíble y lo mejor de todo bueno casi mejor de todo es que solo ocupa estar despertada no ocupa realmente habilidad singular lo único que necesita estar duplicada para poder acceder a todas sus habilidades obviamente entre más duplica mejor pero no lo requiere tanto entonces es un luchador que sin duda alguna si ustedes llegan a dominar y le pueden llegar a integrar incluso sinergias se vuelve una diosa completamente amigos así que definitivamente si ustedes tienen a Kitty Pryde y tienen curiosidad de cómo utilizar al luchador créanme deben de haber un montón de gameplays de este luchador para que ustedes puedan aprender y van a ver que va a cambiar el rumbo de su cuenta en dado caso que ustedes quieran progresar rápidamente número 1 así es amigos Onslaught definitivamente se llevó el primer lugar por lejos realmente es un luchador que vino a revolucionar la clase mutante amigos es un luchador que si ustedes todavía no lo tienen porque tal vez no fueron en la arena no compraron el paquete de runas por diferentes motivos cuando vuelvan a tener la oportunidad de poder conseguir a Onslaught tienen que intentar conseguirlo porque porque es un luchador que sirve para todo es increíblemente bueno defendiendo es un atacante nato te sirve para necrópolis no todas las peleas obvio pero te sirve para necrópolis te sirve para el abismo de leyendas contenido largo contenido corto es un luchador completo realmente de la clase mutante me atrevería a decir que de los más completos porque a pesar de no tener inmunidades llega a tener resistencia tanto al veneno hemorragia puedes utilizarlo con maestrías de suicidas entonces puedes puedes hacer incluso todavía más daño dejas un montón de neuroshock que luego conviertes en dolor bueno degeneración que toda la gran mayoría de las desventajas de Onslaught son pasivas por lo tanto es un luchador realmente increíble créanme que si ustedes lo llegan a tener es sencillamente fácil de utilizar se parece mucho al gameplay de arcángel utilizar golpe fuerte para ir pausando las desventajas de neuroshock y luego convertirlas con los especiales entonces definitivamente si ustedes tienen a Onslaught aunque sea la versión de 5 estrellas les va a servir pero bastante así que sin duda alguna él se ha llevado por lejos pero por lejos la corona del primer lugar y por supuesto que no nos podemos ir sin hacer la mención honorífica a Wolverine Weapon X así es este luchador definitivamente podría llegar a toparse a entrar dentro del top 10 porque es un luchador que a pesar de ser trofeo y por ese motivo es el que no lo metí dentro del top 10 porque desgraciadamente la única forma de poder conseguir a este luchador es pagando runas o en eventos especiales donde te lo dan como premio o si es la única manera entonces no hay una manera más fácil de poder conseguir a este luchador por lo tanto es el motivo que no está ocupando un lugar en el top pero eso sí el daño que puede llegar a hacer Weapon X su factor de curación que no se puede ni siquiera alterar es increíble amigos creanme hay jugadores profesionales en el juego que lo utilizan mucho y son muy buenos con él y cada que he visto gameplays me quedo pero anonadado así de increíble puede llegar a ser Weapon X así que si ustedes tienen el privilegio de tener a un Weapon X aunque sea aunque esté sin duplica puedes tener el daño eso sí requiere mucho la duplica y entre más singularidad mucho mejor para su curación pero no lo requiere tanto con tenerlo despertado ya puede servir bastante así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video con el top 10 de luchadores mutantes ya saben que si les gustó pues pueden dejar su manito arriba suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente top cuídense mucho bye bye Gracias.